Llama, llama, wow, una vez más, alabada, sea tu nombre Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey de tu Quiero alabarte, quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey de tu Quiero cantarte, quiero alabarte, todo el tiempo dedicarte Dios mío, gracias por estar conmigo Quiero alabarte, camino todo, quiero darte mi corazón Porque tú eres el dueño de mi unción Quiero decirlo, para que todo el mundo sepa que tú eres mi Dios Todo poderoso, por eso me ha llenado de alegría y gozo Pero decirte, que a ti te he puesto en primer lugar Es por eso, que te alabo de corazón Por eso canto esta linda canción No puedo olvidarme, desde el primer momento que me ha salvado Por eso es, que ando aquí, cantando así Dedicando mis canciones a mi Dios todopoderoso Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey de tu Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey de tu Quiero cantarte, calabarte, no puedo yo pararme Puedo darte el primer lugar, me ha salvado, me ha llenado De alegría, Karen Minuto, yo te quiero alabar Y no voy a parar, mi Dios todopoderoso Eres digno de mi canción Digno de todas las cosas que tengo en esta vida Tú me has dado un molesto, Karen Minuto, yo quiero regalarte todo Todo lo que he puesto en primer lugar Porque eres mi Dios, el Dios que me salvo con su sangre Por eso no puedo olvidarme, no puedo encontrarme No me voy a pararme, no voy a pararme No voy a pararme, por eso que Karen Minuto Te voy a dar el mío, si yo te hace el gol Para el amor, caráctame, por eso te quiero decir No voy a pararme, el primer lugar Yo estoy apoderoso, gracias te doy Por darme la vida, por darme todo lo que yo tengo Por eso es que Karen Minuto, solo puedo pararte lo que canto Quiero decirte que solo es el número uno Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero adorarte, solo a ti quiero amarte Solo a ti quiero exaltarte, mi rey gente Solo a ti quiero adorarte, mi rey te este Un